Este video lo único que quiero hacer es entretener y si se llega a ofender por algo pues comame Últimamente el mundo de los influencers anda como patas arriba, hay salseos, insultos, como siempre Pero el día de hoy le tocó la funa a dos de los más queridísimos creadores de contenido a nivel global Así es, estoy hablando de... Culio Profe No, obviamente como dice el título son auronplitos Si no los conocen, bueno, vuelvan a la piedra de la que vienen y descubran el fuego Imbécil, te crees muy gracioso Nada mentiras, como sé que hay gente mayor dentro de mi público Y sé que están más ocupados trabajando que perdiendo el tiempo viendo un huevón prender una cámara Y jugar Fortnite durante cuatro horas Que les voy a explicar parte del mierdero Porque hasta el mismo Auronplay ha decidido abandonar la partida por toda esta situación Y bueno, voy a tomarme unos días libres No me voy a ir cinco años No sé si me voy a ir una semana Tres días Un mes No lo sé Empecemos con esta vaina Pero antes voy a mendigar un poco de tu aprecio Así que ve a darle like a este video Compártelo con tu amigo el más propenso a recibir una funa Y pone en los comentarios Amo la changua No tiene nada que ver pero da asco igual Volviendo al tema principal Resulta que la distinguida streamer Barra novia de Auronplay Bijin Está haciendo foco de todo el salseo Ya que en un video del youtuber Axel Blaze Que en mi vida lo había visto Pero gracias por desatar la polémica que me va a dar de comer esta semana Este sujeto subió una entrevista a su canal Donde la invitada era Itaiza Suárez Madre de Jeremy Vargas Este pelado estuvo involucrado en un caso Que en España tuvo relevancia Ya que se esfumó Se lo chupó la tierra Y 15 años después no se sabe nada del chico Su madre, la doña Itaiza Se volvió bastante activa en la plataforma de Twitter Para poder acceder a cualquier pista posible Pero se iba a encontrar en el ciberespacio Con algo que le quitaría toda la esperanza El internet de claro Nah, obvio no Se encontró con Bijin Que para ese entonces Se juntaba con un grupito de personas Que eran básicamente los pelados fastidiosos y flamers Que insultan a todo el mundo Los mismísimos niños rata Los que se la pasan peleando por todo Usted en vez de andar peleando con cuchitas en Facebook Más bien conozca esta aplicación Binomo es re emocionante Si a usted lo que le gusta es ganar platica Es una plataforma para la generación de ingresos potenciales en línea Basta con solo mirar el gráfico Abrir una operación Y determinar si esta va a subir o bajar Pero es tan chimba Que te puede dar hasta 90% de beneficio Pero bueno voy a mostrarte como funciona Yo ya tengo una cuenta Pero a ustedes les va a llevar 15 segundos Ir a registrarse con el enlace en la descripción Después de registrarse Y hacer una pequeña introducción Recibirán 10 mil dólares En una cuenta de prueba gratis Para que empieces a practicar Yo practique y luego hice mi primer depósito Como con 100 lucas Y empecé a operar unas cuantas veces al día Para tener dinerito extra Pero ahora a ver como funciona Bueno pelados Estamos dentro de la aplicación Esta es mi cuenta real Y la plata que tengo Vamos a ofertar 50 dolaritos Que son más o menos 220 mil pesos La gráfica ha bajado bastante Así que yo creo que ahora va a subir Y bueno pelados Hemos ganado 91 dolaritos Y en un solo minuto Ay puedo retirarlo re fácil La plataforma tiene disponibilidad 24 7 Y nunca hay retraso Además hay varios torneitos Que además de ser divertidos Te ayudan a mejorar Así que esto es una retro chimba Como ustedes pueden ver Y además destaco la fiabilidad de esta vaina Son muy seguros Así que síganle el link en la descripción Y súmenle binomo a su vida Volviendo a Beijing Anteriormente ya se había desatado La polémica de sus tweets Porque otras personas como Dallas Habían hablado sobre toda la vaina Pero gracias a la entrevista de Axel Todo como que volvió a subir Y mucho más por la fama Que tiene actualmente Beijing Hoy en día hay muchas capturas De sus tweets Que la verdad Si son un poco pesados Rayando casi en lo ofensivo Y todo disfrazado De un humo rácido De puertos Pero en los que tristemente Se involucraba A la madre de Jeremy Si la mamá del pelado Que Desapareció Y los tweets No son suavecitos Sin embargo Beijing dijo lo siguiente Una señora que me acusa De unas cosas Que yo no sé O una de dos Si es que se está equivocando O alguien le ha pagado Básicamente Porque llega un punto Que yo creo ya Ya no sé ni qué creer Según Beijing Esto es tan solo una equivocación Y nunca ha tenido contacto Con la señora Ni en la vida real Ni en internet Y aunque aún se debate Si estas capturas son reales Aún queda la duda De quién es en realidad Beijing Por otro lado Su novio Obronplay Acudió en su ayuda Intentando aclarar En un stream Toda la situación En este stream Básicamente Escusa a su novia Y aclara Que muchos de los tweets Que son genuinos Están sacados De contexto Por parte de Beijing Bueno Aclaró que ya Es una persona nueva Y que toda esa toxicidad Es cosa del pasado Luego de eso Al parecer Terminaron aún más cancelados Supongo que la comunidad Quería una disculpa Y no que se intentaran Zafar de la situación Fácilmente En cuanto a Auron Bueno También se revelaron Algunos tweets de él Y videos de hace años Que muestran un lenguaje Ofensivo E incluso Discriminatorio Todo esto Como repito Desde hace mucho Supongo que todos Tienen oscuros secretos Incluso yo Ya no puedo ni esperar Mi primera funa Me parto de la emoción Y ahora te daré tu medalla De vencido por Chester Ataca coñones Luego de ese stream Auronplay Anunció su despedida temporal Al parecer Se va a tomar unas vacaciones Y yo creo que es lo mejor Porque según veo Le está afectando Hasta en la salud Miren Está repálido Alguien que le dé Una aromática A ese muchacho Por favor Este es el rostro De las personas Que se alcoholizan Seguido a esto Varios influencers Han estado posteando tweets Sobre como el antiguo grupo De Villín También llegó a insultarlos Hay quienes la defienden Quienes no Y quienes deciden Que la funa Es la única solución Exijo venganza Quiero venganza Pero por el momento Todo va así O eso creo La verdad No investigué mucho más Pero en mi humilde opinión A todos les llega el karma En algún momento A Villín y Auron Les está pasando factura Así que lo mejor Que pueden hacer Es disculparse Tragarse el orgullo Y esperar el perdón De la gente Que seguro se lo van a conceder Porque los influencers Ahora son alabados Como dioses Pero gente Todo esto es resultado De la comunidad Ustedes mismos Hacen famosos A quienes desean Sin importar Si son malas personas O no Yo por ejemplo De día soy youtuber Y de noche Vendedor de órganos Pero bueno pelados Hasta acá llegó este video Un poquito cortico Un poquito Hecho mierda Pero quería hablar De esta polémica Dar un poco de información Sobre ella Y mi opinión Por cierto Si ustedes quieren dejar Su opinión al respeto Pues déjenla acá En los comentarios Que ustedes saben Que esto es una democracia Y todos pueden opinar Lo que se les dé La regalada gana Y sin más Solo puedo agradecerles Por todo el apoyo Que me han dado Durante estos dos años Que llevo haciendo contenido Y decirles Que los quiero mucho Mi gato también Por eso ahí Si está de zapas Pero bueno muchachos Para no hacer esto más largo Los picos en la cola Son para Helen Díaz Y Reyopardo Un pico en la cola Para ellos Con una jarra llena Y además Inspira Mueda hacer tres días Y bueno pelados Como ustedes ya saben Tomen aguita Lean su libro Alimenten ese conocimiento Alimenten a sus mascotas Derroquen el sistema Y recuperen Panamá Chaito ¡Suscríbete al canal!